Con un sol espectacular el que tenemos acá en Puerto López, este cantón ecológico turístico del Ecuador, pesquero también. Y un sol sin duda, un sol que nos llama la atención, da expectativa para lo que puede ser el turismo el próximo año. A propósito del turismo, vemos también como las playas, vemos un movimiento acá en Puerto López. Y aprovechamos aquí la oportunidad también para saludar a don Alfonso Pinargote, de la hostería Río Chico. Don Alfonso, ¿qué podemos decir del turismo? ¿Avisoramos para el próximo año? ¿Qué tendremos? Primero, buenos días con todos y estamos en el cantón principal ecológico. El ecoturismo marcha bien porque es la resolución para una vida buena. Queremos que nos visiten aquí en Puerto López y todos sus recintos para poderles brindar una súper atención. De primera, frente al bar estamos. El cantón muy bien está listo para recibir a muchos turistas nacionales y extranjeros. Don Alfonso, sin duda, lo están viendo en las redes sociales, a través del internet, a través de este reportaje. Y es importante destacar que este año 2017, sin duda, ha tenido algunos eventos que han motivado al turismo, pero sin duda también la planta hotelera del cantón se prepara para el próximo año, sin duda. Lo que pasa es que aquí nosotros brindamos la naturaleza. Con la naturaleza es el principio de la vida. Y con ese fin estamos listos para recibir a todas las personas de este cantón. Y este cantón, aparte del Ecuador y del mundo entero, tenemos que preocuparnos mucho por los extranjeros cuando vengan. ¿Cuáles son los servicios que Hostería Río Chico ofrece, por ejemplo, para el turismo nacional y extranjero? Hostería Piquero ofrece, como yo te dije, el ecoturismo. Tenemos una formación rocosa, hay una cueva del tesoro y una playa de dos kilómetros. Increíblemente conózcanos. Aparte de eso, también Puerto López tiene algo que ver, muelle y muchas cosas más. Vale la pena que no se pierdan de venir a Puerto López. Es algo importantísimo aquí en el Ecuador que conozca Puerto López. Ya mucha gente lo conoce, pero vale la pena que vengan a visitar con la familia. Hablemos de la gastronomía, por ejemplo. ¿Cuál es lo principal que ofrece Hostería Piquero? La comida manavita es importante porque tiene unos platos exquisitos con unos sabores, pues, deliciosos. Y no se olvide que tenemos la salprieta, que es un plato con verde y es exquisito aquí. La salprieta es algo principal en esta parte y el pescado frito. Y hay personas que hablan también acerca de la terapia con el lodo que tienen ustedes allí también. Claro, es un barro medicinal que tiene 21 minerales. Vale la pena que se den un masaje en las piernas y de ahí vayan a coger el sol en la playa, ponerse arena y con ese mismo barro que tiene el cuerpo, hacer una terapia con las olas. Entonces, ese golpe de las olas es la mejor terapia. Eso tiene una liberación para toda la vida. Hagamos la invitación al público nacional y extranjero, en todo caso. Bueno, siempre estamos listos a recibirlos. Y vale la pena, Tony, que tú estés presente porque, hijo de Puerto López, como tú, hay muy pocos aquí. Esperemos que atender a lo que más podamos. Muy bien, muchas gracias. Y sin duda esto va a ser la inauguración de la temporada de playa. Aquí don Alfonso Pinargote, la Ostería de Río Chico, dando su invitación a la colectividad en general. El ambiente caluroso, digno de estar a la expectativa de lo que va a ser la próxima temporada de playa. Puerto López se alista para lo mismo y con él también se apresta su planta hotelera. Desde el centro de Puerto López, en el sur de Manaví, con imagen de Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Quijije.